Estamos vacunando por prevención del Ministerio de Salud. ¿Por qué no tiene su mascarilla puesta? ¿Usted sabe cómo está la situación con el coronavirus? ¿No escucha? Ah, va. Solo ponga el brazo, le vamos a poner una inyección. ¡Tengo miedo! ¿Por qué no tiene su mascarilla? Mascarilla puesta, mascarilla. Va, póngasela, póngasela, si no tenemos que proceder con la inyección. Pero el coronavirus, por su salud y por su seguridad. Usted ya lo puso. Ya tenemos las dos vacunas. Así es. Solo... Usted quiere morir. Escúchame. No, eso es lo que... Escúchame. Usted quiere morir. Eso es lo que va a salvar, ¿ve? Eso es lo que va a salvar. Buenas tardes. Ministerio de Salud. Ministerio de Salud, su mascarilla. ¿Por qué no la tiene puesta? Vamos a ponerle una inyección para evitar el contagio del coronavirus. Bien, vamos a ponerla, porque no tenía usted su mascarilla puesta. Escúcheme, escúcheme. ¿Por qué no tenía? Solo le va a dar ceguera un día. Tengo dos vacunas. Pero no carga su carnet. ¿Y su mascarilla? No carga. ¿Dónde está su carnet? ¿Pero por qué no tenía la mascarilla? Solo le vamos a poner una inyección rapidito. En el brazo. En el brazo. Solo se le va a ir la vista un día. Un día. Es por prevención del coronavirus. Solo le vamos a poner una, porque no carga mascarilla puesta, señor. Tiene que tenerla puesta. Buenas tardes. Ministerio de Salud, ¿por qué venían sin mascarilla? Que tengas un momento, por favor. ¿Usted sabe cómo está la situación del COVID? ¿Sabe cuánta gente está muriendo? Mucha gente está muriendo, por descuidos. ¿Por qué venían sin mascarilla? Vamos a proceder a poner esta inyección. Lo único que va a pasar, escúchenme, lo único que va a pasar es que un día se les va a ir la vista. Un día. Un día nomás. Después del virus, usted ya no le va a pegar. Yo estoy alérgica a varias cosas y me dijeron que no me fuera a dejar poner página por nada. No, esta es de origen vegetal. No le va a hacer nada, 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 nada. No, me van a rebañar. Empecemos con usted. ¿Cuál es su nombre? Kaira. Kaira. Ok. Solo le voy a inyectar una cuarta parte. No, nada, por el estilo. Por favor. Promete no volver a quitarse la mascarilla durante... Bueno, saludeme a la cámara en la mina con cariño. Somos un programa de bromas desde Guatemala. ¡Saludos! ¡Eso! Este es refresco. Este lo vamos a tomar, pero así. ¡Eso! ¡Aplausos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Buenas tardes. El Ministerio de Salud, ¿por qué no tiene puesta su mascarilla? Pero la mascarilla es para usar en la boca. ¿Por qué no la tiene puesta? De parte de orden presidencial, estamos inyectando a las personas que andan sin mascarilla. Prevención del COVID-19. No, prevención. Le voy a poner esta inyección. Escúcheme. Escúcheme, escúcheme. Esta inyección solo le va a dar ceguera un día. ¿Por qué no tiene puesta la mascarilla? Señorita, es por su salud. No, pero usted está contagiando más. Cuidado, cuidado. Amigos, y si les gustó esta broma, recuerden que la venimos a hacer acá a la Ceiba, Honduras. Ustedes le like, comente y comparta. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Más miramos al próximo video! ¡Eso! Inyección, 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 inyección.